¿Cómo lo siente? Es la primera vez que estoy aquí con ustedes. ¿Está de cuánto nos tiene? ¿Y yo a ti? ¿Cómo formarme? ¿Con 1500 de multas? ¿Por qué está demandando si se puede saberlo? ¿Estás preparando? Pero claro que estás esperando. ¿Cómo no? Tú me conoces perfectamente. Hombre, se lavó. Hombre, se lavó. Hombre, se lavó. Aquí es la que para suyo. Si te vas para allá, tú serás un matillo. Venga, caramba. Lleva el pliegue acusatorio a la doctora. Para que conste en esta sala de lo que está pasando. Pero... Un momentito. ¿A quién es la que te para? ¿A quién soy yo, papá? No, papá? Esto para decir... ¡Ey, esto para que conste en ti! 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 ¿Qué empezó a hacer? Además, yo te voy a decir una cosa. Esas son frases populares. Ahí no hay derecho de autor. O sea, tú puedes decir cosas así, porque son normales, corrientes, y eso lo puede decir cualquiera. Tú lo que no puedes decir es caso cerrado.